Y ahora les comentamos que varias amas de casa acudieron este fin de semana a los mercados para comprar o cotizar los granos de la Fanesca. Tanto comerciantes como compradores indican que muchos de los productos están más caros, pero las madres de familia aseguran que se las ingeniarán para preparar y degustar este tradicional plato de Semana Santa. En algunos mercados de Guayaquil ya se han abastecido con todos los granos que se necesitan para la elaboración de la Fanesca. Vamos a tratar de hacer funditas de dólar, dos dólares, según para el bolsillo de la gente que una vez al año no es todos los años más que todo. Igual lo normal yo creo, pero desde el año pasado sí se ha visto una baja en lo que es Fanesca. No se sabe, creo que es de pandemia, no sé si la tradición se está perdiendo un poco o por la gente mayor que falleció bastante. Ellos creo que tenían como que la mayor tradición y eso. Pero hay algunos puestos a los que todavía no han llegado ciertos ingredientes. Todavía aún no, en Montebello ya hay, pero todavía nosotros no hemos traído los granos de la Fanesca. Eso ya está para el día jueves y viernes ya. Hay hasta todos los granos de la Fanesca que ya les. Los comerciantes indican que algunos productos han incrementado su valor. Este frejol mantequilla viene de Perú. Este mote viene de Perú. ¿Cuánto han subido? 1.20, ahora para el público cuesta 1.70. ¿Cuál? El frejol mantequilla. Y el mote antes costaba 1.20, ahora cuesta 1.50. Normalmente el flor del canario sabía estar como a dólar, hasta a dólar 20, ahorita está a 2 dólares. Y el mantequilla, así mismo, a dólar 20, ahorita está a 1.70. ¿Por qué ha subido tanto? La verdad yo desconozco. Yo quisiera pues que las autoridades o algo pues expliquen por qué haya subido. Varias amas de casa aseveran que comprarán menos granos con tal de preparar la tradicional Fanesca. Con mis hijos yo compro los granos, los pongo a remojarlos, los preparo a mi gusto como mi madre me enseñó. ¿Cuántos granos le pones? Yo le pongo media librita de cada grano. O sea, pongo a remojar. ¿Pero cuántos granos? Siete. Mi mami lo hace y ella es la que compra porque ella es la que sabe. ¿No le ayuda a su mamá? Ah, sí, eso sí le ayudo, pero no me gusta. ¿Cómo los compró usted, crudo o cocinado? Crudo. ¿A usted mismo le gusta preparar? Ajá. ¿Ya está cotizando? Sí, cotizando sí, pero lo veo caro. No sé si la haga tampoco. Si no, me hago un bicho. La creatividad se pondrá de manifiesto en preparación de alimentos durante la semana mayor, informó Roselena Vascones.